Bienvenidos al presidente hoy, durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería en Cartagena, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que el gobierno nacional sigue respaldando totalmente al sector minero para que éste se consolide en el país y siga siendo uno de los principales motores que impulsan el desarrollo económico y la generación de empleo y bienestar. La minería legal, bien hecha, con título y licencia, responsable social y ambientalmente, esa minería por la que venimos trabajando desde el inicio del gobierno, tiene todo nuestro respaldo porque es una gran, gran aliada del progreso de Colombia. Sobre la minería ilegal, el mandatario expresó que el gobierno nacional ha reforzado la lucha contra ese flagelo y tiene en marcha más acciones contra quienes explotan de manera ilícita los minerales. La exploración y explotación ilícita de minerales se van a considerar como actividades que configuran la financiación del terrorismo y no nos quedamos ahí, estamos fortaleciendo las herramientas que tienen las autoridades para decomisar, movilizar y destruir la maquinaria incautada. El jefe de Estado dijo que las inversiones esperadas en el sector alcanzan los 7 mil 500 millones de dólares en los próximos años. Porque una industria legal es una industria sólida, rentable y productiva y algo muy importante, atrae más inversión y más inversión, ustedes lo saben mejor que yo, significa más empleo, más crecimiento, más desarrollo, más industria, o sea, más inversión son más buenas noticias. Y horas antes en Carmen de Bolívar, el presidente Santos asistió a la firma del primer contrato paz del país por 3,5 billones de pesos para construir 490 obras en 38 municipios de Bolívar y 19 de Sucre. Esto que acabamos de firmar no es un simple documento más, es el primer contrato paz que firmamos y lo firmamos en un sitio simbólico, que todos los colombianos y este servidor especialmente queremos tanto, Carmen de Bolívar, como una señal que aquí en los Montes de María, que sufrieron tanto la violencia, la guerra, aquí es donde vamos a seguir trayendo porque ya comenzó el desarrollo. El mandatario explicó que con esta modalidad de contratación que cobija a los diferentes niveles de gobierno, el contrato sigue sin importar los cambios de mandatarios. Indicó que también habrá contratos paz para la Guajira, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía, Huila y para el centro del Tolima. Aquí estábamos acostumbrados a que todo gobernante, presidente o gobernador o alcalde que venía tenía que borrar lo que hizo el anterior y comenzar de nuevo y por eso nunca se terminaban las obras. Por eso estos contratos paz garantizan que estas obras se van a terminar. El jefe de Estado descartó que el gobierno nacional quiera centralizar los recursos para la construcción de las vías terciarias y dijo que les pertenecen a las gobernaciones y a las regiones. Además, señaló que su principal deseo es que se gasten bien, rápido y con la total transparencia. Lo que estamos haciendo es acelerando la construcción de esas vías terciarias y garantizando la transparencia, que se hagan bien, que se hagan con contratos tipo, que no se quede la plata en intermediarios y que yo quiero. Me interesa mucho poder inaugurar todas esas vías antes de terminar mi gobierno. Y el gobierno nacional ordenó la distribución de 50 mil millones de pesos para la construcción y el mantenimiento de 51 kilómetros de vías rurales para la paz. Así lo informó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y precisamente esa es la cifra que destacamos hoy, porque esta inversión beneficiará a 50 municipios de Colombia. Por otra parte, se anunció el aporte de 25 mil millones de pesos para renovar los cafetales del país. Estos recursos impulsarán la producción nacional del grano y se usarán a través del incentivo a la capitalización rural. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Manzantos, el mandatario señaló, agradezco labor y entrega de Simón Gaviria en el Departamento Nacional de Planación de Colombia, ejemplo de buena función y gerencia. Le deseo lo mejor en sus nuevos proyectos. Y agregó, nuevo director del Departamento Nacional de Planación es Luis Fernando Mejía, economista brillante que sabrá consolidar políticas de equidad y cerrar brechas sociales. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del Gobierno Nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos la próxima semana con más del Presidente Hoy.